Esta vida está bien hecha Y no vengo a cambiar nada Quiero gozar cada día Porque yo no sé mañana Los amigos son pa' siempre Caigo a escuela de mi viejo Si me respetan respeto Y al que no yo aquí lo atiendo La mirada nunca miente La palabra se sostiene Mi mujer quien me hace fuerte Y a mis padres se les quiere La vida me ha dado cosas Que jamás me imaginaba Hay que tener siempre en cuenta Que hay subidas y bajadas Y no vengo a cambiar nada La vida vine a gozar De mocorito hasta el recodo Con Pacheco Y somos los dos Los dos de la S viejo Claro que conozco lujos Pero eso no me deslumbra La vida es una escalera Si te apresuras te tumbas Que a gusto andar en el rancho Y escuchar gallos cantando Con un grupo amenizando Y unos botes empinando La mirada nunca miente La palabra se sostiene Mi mujer quien me hace fuerte Y a mis padres se les quiere La vida me ha dado cosas Que jamás me imaginaba Hay que tener siempre en cuenta Que hay subidas y bajadas Y no vengo a cambiar nada La vida vine a gozarla